Las luces, son tenues y atrapan Fusiles, oprimen gargantas La poesía de la vida y la poesía de la muerte frente a frente Me aburro, dice un televidente Con eficiencia de primer mundo Los profesionales no develan sus trucos Tienen todo lo que deseas Conservan la chispa que desata la fiesta Alcoholes, provocan delirios Jarabe para todos los niños Los besos pierden la memoria en los túneles debajo de las mesas No quieren que enciendas la linterna Ni que salgas corriendo con eficiencia De primer mundo Los profesionales no develan sus trucos Tienen todo lo que deseas Conservan la chispa que desata la fiesta Son sombras De emergencia sangrienta De emergencia sangrienta De emergencia sangrienta Y que salgas corriendo con eficiencia De emergencia sangrienta Se levanta Muy bien, ahí está entonces Gracias.